¡Dobla y cero! La gallina cuando canta enseña que ha puesto un huevo Así son esas mujeres cuando quieren amor nuevo La chacarerita doble que me alegra el corazón ¿Dónde andará mi chinita sufriendo calamidades? De noche pasando frío, de día necesidades La chacarerita doble que me alegra el corazón La china que anda queriendo viene cuando le hace enseñar Balanceando las caderas como a mulata mishqueña La chacarerita doble que me alegra el corazón De la pata sale el huevo, del huevo sale el patillo ¿Cómo quiere que no se haga de la cuajada que si yo La chacarerita doble que me alegra el corazón La mujer que tiene un viejo que será su pensamiento Haga de cuenta que abraza un quebracho cascariento La chacarerita doble que me alegra el corazón La chacarerita doble que me alegra el corazón Muy bien chicos Hermosa chacarera doble Que nos sentimos identificados los sandereños Academia La Telecita A Fuerte aplauso El Matrero Y la pareja Gómez Campos Muchísimas gracias chicas